Saludamos a John Barça, administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Señor Barça, bienvenido y gracias por estar en Venezuela 360. Gracias por tenerme aquí con usted. ¿En qué consiste la ayuda que Estados Unidos ha movilizado para la lucha contra el coronavirus en Venezuela y de qué mundo estaríamos hablando? Estados Unidos ha dedicado 9 millones de dólares para ayuda adentro de Venezuela para combatir el COVID. Esta ayuda está entrando en Venezuela por organizaciones internacionales que pueden entrar en Venezuela y asegurar que la distribución puede llegar a los que necesitan la ayuda. Dentro de esta cuantía, ¿cómo se aseguran ustedes que esta ayuda va destinada a las personas que lo necesitan y con qué canales cuentan para que esta ayuda sea destinada de esta forma? ¿De qué agencias estaríamos hablando? Primero, hay que saber que los fondos de la ayuda humanitaria en Venezuela no se entregan directamente al régimen de Maduro, ni al gobierno interino de Juan Guaidó. La existencia de USAID se proporciona a través de las organizaciones de ayudas imparciales, incluidas las organizaciones internacionales y locales y agencias de la ONU que se encuentran trabajando en Venezuela. El problema es que el régimen de Maduro no deja que la ayuda pueda entrar en Venezuela en la escala que se necesita. Vimos esto antes de la COVID y desafortunadamente todavía lo estamos viendo del régimen Maduro. Estos interlocutores que operan en Venezuela operan con, de alguna forma, el beneplácito de Nicolás Maduro. ¿Cómo asegurarse de que Nicolás Maduro no decide cómo se distribuye esa ayuda? Este es el caso, desafortunadamente. Por supuesto, lo que estamos haciendo no es suficiente. Eso es claro. El régimen de Maduro tiene que hacer más para garantizar que la asistencia llegue a lo más necesitario y garantizar la seguridad de todos los trabajadores humanitarios. Nicolás Maduro ha hecho extremadamente difícil que las organizaciones internacionales que registren legalmente y que los trabajadores humanitarios pueden acceder a visas, por ejemplo. Esto, junto con los continuos impedimientos logísticos y las precauciones de seguridad de nuestros socios, dificulta que las organizaciones humanitarias respondan en una escala de acuerdo con las necesidades creadas. Mira, el régimen debe de entrar la ayuda en una manera que pueda entrar de escala y también que todas las personas que tienen necesidad lo cogen. Cuando hablamos de ayuda que va destinada a Venezuela, ¿quiénes son los que se benefician? ¿En las personas, los hospitales, organizaciones? Es decir, para que nos esté viendo, ¿esas personas van a verse directamente beneficiadas de alguna forma de esta ayuda de USAID? Bueno, como mencioné antes, la ayuda nuestra va por organizaciones internacionales e imparciales que tienen acceso. No puedo entrar en los detalles de las organizaciones, pero cada organización tiene distintas maneras de traer la ayuda. La ayuda puede llegar a individuos, hospitales, a diferentes canales que reciben la ayuda, pero se tiene que recordar, la ayuda no está llegando en escala necesaria por culpa del régimen de Maduro. En la coyuntura actual hay una competencia a nivel mundial por los recursos sanitarios. Estados Unidos es uno de los países que está compitiendo por estos recursos, por ejemplo, por ventiladores. ¿De qué forma se está priorizando el envío de estos recursos para Venezuela en un mercado global que está ahora mismo colapsado por la alta demanda? Bueno, los Estados Unidos, con otros países, estamos también con COVID en nuestro país, pero también le damos ayuda extranjera. Como el secretario Pompeo mencionó, había más fondos para la ayuda de COVID internacional. A este punto tenemos más, hemos dedicado más de 900 millones de dólares contra COVID internacional. Estamos ayudando a más de 120 países en el mundo. La bajazón contra COVID es más de los equipos de eso, pero es acceso de agua sanitaria, poder comunicar con los pueblos, hay muchas cosas. Pero el sector privado aquí en Estados Unidos ha cambiado y ha aumentado la producción de lo que llamamos aquí los PPE. Entonces, estamos balanceando las necesidades internas nuestras con la ayuda a bajar COVID afuera. Y muy pronto vamos a estar teniendo más accesibilidad de estos equipos. Hace unas semanas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iba a congelar los fondos que destina Estados Unidos para la OMS y, por consiguiente, para la OPS, Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo impacta esto el trabajo de USAID en el contexto de la emergencia por COVID-19? En el último año que tenemos los datos, en el 2018, 96% del dinero que los Estados Unidos dedicó a asuntos de salud por el mundo, 96% de esos fondos fueron organizaciones fuera de World Health Organization, solamente 4%. Y también lo que estamos haciendo es una pausa de 60 a 90 días para analizar cómo está funcionando World Health Organization. Mientras tanto, estamos viendo otras organizaciones que pueden también hacer el mismo trabajo por el mundo entero. Aunque sea solamente un 4%, un 5% lo que usted menciona, ¿supone esto una mayor presión para la labor de USAID en el continente? Lo que estamos haciendo con World Health Organization es solamente una pausa, como dijo el presidente. En estos tiempos, durante esta pausa, estamos mirando a otras organizaciones, organizaciones internacionales, organizaciones privadas, para hacer el mismo trabajo, para que no podamos perder ni un paso en la afazón contra el COVID y en otros asuntos médicos. Hablemos de la región, ha hablado de 900 millones de dólares que se están destinando a nivel mundial a gran escala para luchar contra el coronavirus. ¿Cómo se está desglosando esta ayuda en el continente? ¿Y cuáles serían los países más beneficiados de esta ayuda? ¿Cuáles son los países que están en la lista de USAID? Bueno, lo que estamos haciendo es un análisis de las necesidades de todos los países y dónde están ellos con la batalla contra el COVID, que son la potencia de, el potencial de recibir ventiladores. Hay tantas, hay muchas variables que estamos analizando, entonces estamos proporcionando la ayuda a cada país para mejor ayudar las necesidades de cada país. Gracias, señor Barça, por atender la invitación de la Voz de América a Venezuela 360. Bueno, muchísimas gracias a usted.